Martín Roberto Murillo Gómez se pasea en una carreta por los eventos literarios más importantes del mundo. En ese viaje llegó a la Filsmar de la Universidad del Magdalena para cumplir con su misión de promover la lectura en niños, jóvenes y adultos. Literatura general, poesía, cuento, novela, crónica, ensayo, de todo. El libro de literatura infantil, los estudiantes acuden masivamente y compran libros. Ahí realmente hay un personal que vive la lectura, no solamente desde la psicología o desde la abogacía, sino que es muy buena la relación entre el estudiantado y el libro. Me ha parecido muy bueno ayer. Con su personaje, Marto, lleva 16 años dando a conocer su vehículo literario con 200 libros a bordo que incluyen fábulas, cuentos infantiles, crónicas y obras de los escritores más representativos del mundo de las letras. Marto es un soñador, es un soñador, un hombre que se ha hecho útil a la sociedad por medio de los libros y que hasta el último minuto que respire va a seguir carreteando. Me gustó bastante y lo recomiendo bastante porque es algo para las personas que realmente amamos, no solamente la historia, sino como la esencia que cada persona le da. Entonces eso es bastante interesante. Lo que permite ese encuentro es el punto de lectura, es un cuento, una persona contando un cuento y la gente escucha el cuento en la calle como se hacía antes, el cuentero y los cuentos son tradición oral. La carreta literaria ha conseguido el respaldo de diferentes organizaciones que le han permitido darle la vuelta al mundo y participar en ferias como la de Guadalajara, Buenos Aires y Madrid, lugares en donde cuenta que leer cambia vidas. De la Filsmart lo dejó impresionado su masiva asistencia y el mensaje alusivo al mar.